Esta es una fotografía de la polea del cigüeñal de un BMW E39 con motor 3000 diésel. Bien, la lleva también el E38 con ese motor y el X5 también lleva la misma polea. Bien, comento, ¿cómo sabemos que la polea está en malas condiciones? Bueno, pues ocurre que notamos que vibra la correa del alternador. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque esta polea lleva por dentro unas gomas que hacen de amortiguadores. Las gomas con el tiempo se deterioran y al deteriorarse provocan ese movimiento. No es buena esa vibración para el coche. Ni siquiera, bueno, las vibraciones en realidad no son buenas para ningún motor. Por eso, cuando notemos ya que empiezan las vibraciones, lo que deberíamos hacer es coger y cambiarla. A ver, estas son otras fotografías. Por detrás, ocurre a veces que estas dos piezas, esta de abajo y esta de arriba, a veces se salen también. Entonces, también hay que cambiarla. Es porque está muy forzada la polea. Esto sería otra foto. Y así es. Pues, sin más, este vídeo es para que vieran los problemas que puede ocasionar la polea al cigüeñal. Y que sepan que hay dos modelos en los E39. Esta que lleva cuatro agujeros y hay otro que lleva uno agujero solamente. Los de cuatro suelen ser los que vienen de Alemania y Bélgica. Y los de uno suelen ser los que vienen de aquí, de España. Gracias por ver el vídeo y si quieren pueden darme un like o suscribirse a mi canal.